Hoy estás quizás más lejos de la distancia más larga Hoy estás quizás más lejos de la distancia más larga Hoy estás quizás más lejos de la distancia más larga Hoy estás quizás más lejos de la distancia más larga Me preocupa lo que ya no veo en el reflejo Las cicatrices se perdieron, sentires nos deshicieron Se preguntan a sí mismos, pero qué fue lo que hicieron mal Para que todo se convirtiera en mierdero Me vuelvo a derrumbar, mi alma vuelve a levitar Me castigo no más, Daniel no lo hagas más Me inflora mamá, estás al borde del abismo Vuelve a respirar, yo creo en ti hijo Amor verdadero, ni para mí lo tengo Debo trabajar en mi ser y no en lo superficial O eso es lo que quiero, poder despertar Salir de este maldito agujero Y darle freno a lo que no me deja respirar A lo que me pone vendas y no me deja analizar El problema para poder mejorar Mejor suelta tu ego y coménzate a moldear Mejor suelta tu ego y coménzate a moldear En la distancia más larga Es lo que das o lo que tiras Deja de decir mentiras Así es como te inspiras No irás a ningún lugar Deja que fluya tu ira Convirtiéndola en amor Transforma en cosas lindas Todo lo que te dolió Un mal viaje de aprendizajes constantes Que nos deja el no estar para nosotros en instantes Este trip de downs que nos arrebata del arte Por momentos etéreos solo quieres perderte Y no sentirte entre tus quiebres Exhala al aire lo que escuchan tus paredes No guardes nada por hacerle bien a alguien Aprende a quererte pues también eres importante Y no sentirte entre tus quiebres Exhala al aire lo que escuchan tus paredes No guardes nada por hacerle bien a alguien Aprende a quererte pues eres importante Pues también eres importante Y ya no estás Y ya no estás Y ya no estamos Ya no estás, ya no estás, ya no estás El tiempo ya no está Quizás no estás, quizás no estás En la distancia más larga En la distancia más larga Quizás quizás no estás En la distancia más larga